¡Suscríbete al canal! 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 No importa, no juntes nada, solo haz por eso. ¿Con el día compramos más armas? No. ¿El dinero importa? No es para la casa del final, te digo. Si lo haces muy speedrun, te dan una chocita. Ah, está bien. Es lo que queremos. Es lo que me va a decir. Es una chocita. Creo que esos hoyos son para que se meta Wiggy. ¿Sí? Sí, pero... No sé, no llega la parte de Wiggy. Pero todavía no vamos a darle luz a... Ah, mira, la planta de dinero que siempre quise. Quitamos una planta de dinero para que no mueres. No mames, hijo. Yo tres mil quesas de viaje con eso. Ahí estás, Mario. ¿Qué tal acá? Que se encuentre el cadáver de Mario una vez. No, Mario. Camino libre con la princesa. ¿Estás de acuerdo que Luigi buscando ahí significa que ya perdió las experiencias de encontrar el mismo Mario? A ver, necesito ver el cadáver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya la armé. ¿Eh? ¿Soy listo? ¿Listo? Es fotosensible. ¿Qué necesita Mario cuando eres Lee? Es fotosensible. Todo eso es fotos sensible. Verga. Verga de mono. Avanza, David. Güey, estoy haciendo de mi millonario, ¿sí? Güey, pero queremos ver sobre él. Sí, sí, sí. No, porque luego Javi ya no se lo va a querer comprar. Pero a nadie le importa a Javi. Nadie le importa a Javi. Por eso ni a Javi. Ni a mí me importa yo. Ni a mí me importa ese Javi. Oye, un momento. Solo quiero que avances. Corre, Luigi. Ni siquiera hemos peleado contra un panda, ¿no? Sí, el único que hemos limpiado es el... ¡Wow! ¿Estamos limpiando el hotel? ¿Estamos limpiando el hotel? ¿Estamos limpiando el hotel? ¿Estamos limpiando el hotel? Si quisiera un simulador de algo. ¿Qué es lo peor que les ha pasado? Es un simulador de limpieza. Si quisiera ver un simulador de limpieza. ¿Qué es lo peor que les ha pasado en un hotel? Estaría jugando The Stranding. ¿Qué es lo peor que me ha pasado en un hotel? A... ¿A qué? ¿Qué es ese tío? Así que, no sé. Con su tío, con su tío. Lo más raro, güey. ¿Qué te ha pasado en un hotel así? Y... Pero gacho, así, ¿no? Bueno... Javi lo preguntó porque él se muere por contarnos su anhelo atarrar. ¿Qué haces hasta allá? Nos estamos hablando de pene, ¿no? ¿De pene? Ahí está, dice gacho. Ah, bueno, sí. Justo la tina hace que hablar de mi pene. A ver, habla de... ¿De mi pene en un hotel? Ah, no. No, no. Una vez. Salí de mi habitación. Ajá. Y había un gringo como un bujito. Y yo iba caminando. Ajá. Y pues, traía como la mano en el cuito y estaba orinando por todo el... En el pasillo, güey. Pero mientras caminaba. ¿Qué hotel era este paranoia? Ah, mira. Ya estamos en la recepción otra vez. Y me tacharon. Según ya estás muerto porque... O sea, alguien le hizo malas cosas porque... Luigi, excomunicado. Luigi Wig. Manchon. Verga. Tu primer enfrentamiento, ¿no? Ahhhh. Ya venimos verga. Y el perro con... con... con este... con piojos. Toma esto, voy a atacar al perro. Mario. Ah, ya no voy a trabajar. Este es pendejo. Es domingo. Ja, ja, ja. Mario. Mario. Y... nuestra primera batalla, amigos. No me preocupas ni nada. ¿Y de qué sirve? A ver. No veo por eso. Explícame cómo... Pero tienes que flashear. ¡Ah! Y ahí lo atrás, ¿verdad? Y es como pescar. Tienes que esclavizarle para atrás y aquí cuando dice A. ¡Lo despea! ¡Oh! Y el espalcador, Libby es violento. ¡No te metas conmigo! ¡Ay, Libby no es caldo! Y se equivoca y le da la madre al perro No, perrito Vamos, Paco de Conta ¿Quién era el de Conta? Juan el de Conta Oye, te quiso atacar a tu perrito Es mi momento de brillar Oye, te va El perrito puede ser el... Te ayuda, te jala ¿Y cómo? No vi Pues son como quick time events, ¿no? Verga ZL, A, A Sí, yo también No supe si lo hice bien Apretar Flachalo, flachalo Todavía está muy invisible Tienes que hacerlo más visible Flachalo, flachalo Ahí, apretar Ahí, 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 ya, ya, ya sé A mí ya son transparentes No los puedes atrapar Aéatratela, aéatratela Cuando son transparentes no los puedes atrapar En el comando me estoy haciendo bolas No hasta el cerro Me lo bombe Soy la verga Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade Donde tal vez haya más progreso Más progreso que limpiar la caja Que no lo hacemos tan bien que digamos Me acabo de jalar la cortina entera Nos vemos, bye Bye